Oye, bro, ¿cómo ves si vamos a chutar? ¡Órale, va! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Échame otro, bro! ¡Échame otro! ¡Va! ¿Sí sabes tirar? ¡Pues claro! ¿Cómo no voy a saber tirar? ¡Pues pégale fuerte! ¡Ok! ¡Ahora sí va con todo! ¡Prepárate! ¡Ni sabes! ¡Eres patético! Crack, no estés triste si tú no eres bueno pegándole fuerte al balón Tirándole de forma correcta, efectiva Y eso te deprima y ya no quieras jugar fútbol Amigo, tengo la solución para ti en este video Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Para que aprendas todos y cada uno de estos tips Para que te conviertas en una arma letal Y puedas ser una pieza clave para tu equipo Y bueno, crack, sin más por agregar ¡Empecemos! Y cracks, antes de empezar con este video Quiero decirles que decidí dividirlo en 5 puntos Bastante importantes, fundamentales Para que sea más fácil de aprender Y ustedes sepan tal vez Cuál es el que más les falla Cuál es el que deben de mejorar Y también quiero comentarles Que no se vayan con esa idea De que necesitan unas piernas súper musculosas Para realizar tiros fuertes Si quieres hacer esto, crack Debes enfocarte más en una buena técnica En una buena colocación Para realizar un tiro fuerte, potente Obvio, el tener piernas bien ejercitadas y fuertes Te va a ayudar, claro que sí Pero lo fundamental es una buena técnica Vamos a comenzar con lo primero que se tiene que hacer A la hora de realizar un tiro Que es la carrera Hay varias formas de tomar impulso A la hora de realizar un tiro Pero las más básicas son Desde poner un balón Y tomar impulso tipo tiro libre Ir conduciendo el balón O sea, en movimiento Realizar el disparo O también sin tener nada de impulso Pero yo te recomiendo que empecemos Desde la opción de tiro libre Que es la más sencilla La más básica La que te va a funcionar más Las demás ya son variantes Que puedes ir mejorando poco a poco Recuerda que entre más vuelo tomes Más fuerte le pegarás al balón Así que yo te recomiendo Que al menos desde 3 a 5 pasos de distancia Para comenzar a practicar tu tiro Esto para nada es una regla amigo mío Tú puedes dar inclusive más pasos O menos pasos Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo Y una vez que tomamos la distancia Más cómoda para nosotros Te sugiero iniciar la carrera Siempre con pasos cortos Tipo Roberto Carlos Y una vez que ya te vas acercando al balón Tal vez hagas los pasos más separados La zancada un poquito más grande Para realizar un tiro fuerte y cómodo Ahora vamos con el pie de apoyo Este es muy importante Ya que si no lo colocamos de forma correcta Puede que nuestro tiro salga muy ineficiente Salga todo pedorro Vamos a tratar de colocarlo justo a un lado del balón Aunque en un principio Tal vez te parezca algo incómodo Créeme amigo Que esta es la mejor posición que puedes tener Para realizar un tiro efectivo Y bastante potente Por ejemplo cuando yo comencé a prenderlo De forma correcta En un principio me costaba un poco de trabajo Porque yo estaba acostumbrado A hacerlo de otra manera Se me hacía más cómodo Colocar el pie un poco más atrás del balón Pero con el tiempo me di cuenta Que si mis tiros no eran lo más eficiente posible Ya que comencé a realizar mis tiros Con mi pie colocado de forma correcta En un principio sentía que le daba Un poquito menos fuerte Pero con el paso de la práctica Me di cuenta que fui mejorando Más rápido Más fácil Y mis tiros eran más eficaces Respecto a la punta De nuestro pie de apoyo Debe de ir siempre en dirección Hacia donde queramos realizar Nuestro disparo Esa punta también nos brinda Comodidad y dirección Y por supuesto Esta pierna A la hora de hacer el disparo En cierto momento Debe de ir Semi flexionada Para mayor comodidad Y mayor amortiguación Vamos con el tercer punto Que es la trayectoria De nuestra pierna A la hora de realizar Ese movimiento En donde la estiramos Completamente hacia atrás Y la dejamos ir Toda hacia adelante Para realizar un disparo Muy fuerte Recuerda que entre mayor amplitud Tenga tu movimiento Más fuerte Le vas a dar al balón Tampoco vayas a exagerar mucho crack Y estires demasiado De tu pierna Porque te puedes lastimar Trata de hacerlo Si bastante amplio Pero no a tal grado Que te pueda afectar O te puedas lesionar Ahora vamos con la colocación Del pie Y del balón Que es muy importante Nuestro pie Vamos a intentar Colocarlo como que hacia abajo Poniendo mucha fuerza Tanto en el tobillo Como en nuestro pie Algo así Para que se den una idea Esto con el fin De pegarle al balón Exactamente Digamos que con el empeine Con la parte De las agujetas Un poquito Tirado hacia el lado Interno de nuestro pie Para tener más amplitud De golpeo Y mayor fuerza Ya que si no hacemos Este movimiento Y dejamos nuestro pie Como está En posición natural Le vas a terminar Dando con la punta Va a salir Tal vez sí Fuerte Pero te vas a lastimar Con el tiempo Tus dedos Y olvídate Y respecto al balón De preferencia Siempre hay que darle En la parte central Para que salga Directo y potente Ya si tú quieres Darle más abajo O más arriba Ahí es cuando Cambiará la dirección Del mismo Por ejemplo Si le damos muy abajo Por lógica El balón Se va a elevar demasiado Si le das muy arriba Va a salir Demasiado raso Es cuestión De que tú Vayas probando Entre alturas Para que tengas Bien medida La altura Y sepas dar Un disparo efectivo Y ahora que ya sabes Todo esto Ya sabes Cómo comenzar A practicarlo Todo lo que yo te dije Es la forma Más recomendable Pero siempre La mejor forma De hacerlo Es como tú Te acomodes Que por supuesto Si tú ves Que te acomodas De una forma Y tus tiros Salen horrible Quiere decir Que no es lo mejor Para ti Y debes de intentar Otras técnicas De preferencia Las que te dije En este video Ahora bien Esta técnica Es la más básica La principal La primordial Que debes aprender Para después partir A otras diferentes Por ejemplo Golpearle Ya con efecto Con parte interna Golpearle Tal vez Con parte externa Tipo tres dedos Puede ser De bote pronto Estilo europeo O inclusive De rabona Y como te decía Corriendo Sin correr Estando de espaldas Todas estas técnicas Ya puedes practicarlas Una vez que domines La básica Y la principal Y por supuesto Yo te recomiendo Que le eches muchas ganas No te desesperes Para que seas el mejor En disparos con el balón Amigos Espero les haya gustado El video Recuerden apoyarnos Con su grandioso like Por supuesto Si es que les gustó Este video También sus comentarios Son buenísimos Aquí Déjanos tu experiencia Respecto a tiros Lo que tú quieras Déjalo aquí abajo En los comentarios También no olvides Seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Videos de todo tipo Obvio De fútbol Que no te puedes perder Amigo mío Y ya por último Crack Recuerda compartirnos Con todos los De tu equipo De fútbol Para que sean unos cracks Así como tú Y día con día Mejoren su nivel de juego Yo soy Capi Amigos míos Y nos vemos En un próximo video Chau